Durante el presente año, la empresa Agrofloresta proyecta exportar un promedio de 100 toneladas de cacao fino de aroma a países como Estados Unidos, Holanda y Ecuador, producto que es industrializado para chocolate gourmet. Tan solo la semana pasada, la empresa exportó 15 toneladas de cacao fino a Laredo, Texas, cuyo costo por tonelada en el mercado internacional oscila entre los 4 y 7 mil dólares, lo que representa un gran beneficio para más de mil productores y sus familias. A nivel internacional, la demanda del grano es de 4 millones de toneladas, sin embargo, la producción local es de 17 mil toneladas, por lo que es importante para los productores ampliar el número de hectáreas para que más familias se beneficien de este cultivo. La empresa Agrofloresta tiene programado exportar a finales de mayo 10 toneladas de cacao fino a Holanda y en el mes de junio 15 toneladas a Ecuador. Todo este producto es utilizado para elaborar chocolate gourmet. Agrofloresta tiene proyectado ampliar la exportación de cacao a diversos países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Para ello, trabajan en la plantación de más hectáreas y mantienen la calidad del grano para que tenga un precio más competitivo. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marcelino Ramos, Noticias TVT.